¿Qué es el Partido de América Latina? Tenemos un grupo bastante menor de sistemas de partidos y de partidos, dentro de algunos sistemas de partidos, que presentan una institucionalización, si se quiere, más vibrante, que mantienen una capacidad de conexión con la ciudadanía, que mantienen una organización partidaria fuerte y sólida. Yo creo que es bastante difícil, pero en todo caso una de las dificultades que tienen todos los partidos de la región tiene que ver con la capacidad de consolidar una organización partidaria a lo largo del tiempo. Algunos partidos, algunos sistemas de partidos tuvieron en el pasado organizaciones partidarias fuertes, sólidas, consolidadas, con etiquetas partidarias que significaban algo para la ciudadanía, pero eso se ha perdido en la mayoría de los casos. Y yo creo que eso tiene que ver con los desafíos propios de sociedades desiguales y países en desarrollo. Tienen que ver con desafíos estructurales, con sociedades desiguales y con desafíos de desarrollo que vuelven muy difícil la organización colectiva política, que por excelencia los partidos políticos son la expresión más clara de ello. El sistema de partidos chilenos lo podemos ubicar en el grupo de sistemas de partidos que están institucionalizados, pero exhaustos. Las distintas encuestas UDP de opinión pública y otras encuestas de opinión pública marcan una desvinculación creciente de la ciudadanía con los partidos, una muy baja identificación partidaria. En mi investigación, en las entrevistas realizadas con distintos líderes políticos, partidarios, ellos reconocen que incluso son incapaces de, por ejemplo en algunos casos, de enviar correspondencia a sus militantes porque no saben ni siquiera quiénes son. Los partidos políticos en Chile son estables, las etiquetas perduran en el tiempo, pero estamos viendo, digamos, que estos partidos, por decirlo de manera coloquial, no son capaces de prender en la ciudadanía y, por otro lado, esto también ya está redundando en una creciente fragilidad de los partidos como tales y estamos viendo una aparición de nuevos movimientos y nuevas organizaciones políticas, ¿verdad? RN procesa la derrota de una manera, bueno, terrible, con todas estas renuncias y demás. La UDI también procesa la derrota, pero con bastante menos conflicto interno, al menos hacia afuera. Y eso habla de una organización partidaria, la UDI, que es bastante más sólida que en el caso de Renovación Nacional, ¿verdad? La UDI sería, en el contexto chileno, el único partido que se acercaría a un modelo de supervivencia partidaria vibrante. Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Más allá de su éxito electoral o no, ¿verdad? Gracias por ver el video.